En esta ocasión vamos a pegarle un repaso a las diferentes novedades que tiene Angular 18 para que así, si queréis estar un poquito más o menos al día de cómo va este desarrollo y de la vuelta tan importante que le están haciendo a Angular como framework de manera reactiva, sobre todo a nivel de rendimiento o con el uso de signals, ya veréis que es muy importante y que le podemos hacer un poquito de uso. Entonces, he creado un post en el blog, ¿vale? Si queréis ir a la página web, sería cursosdedesarrollo.com donde vamos a intentar explicar las diferentes novedades que tenemos configuradas dentro del sistema. ¿Cuál es la idea principal? La idea principal es que lo que quieren hacer es quitar el soporte de ZoneJS. Es algo que van a tardar bastante tiempo en poder hacer porque, claro, está metido hasta la médula dentro del core de Angular. Entonces, evidentemente, esto van a tener que hacerlo en diferentes fases. Ya en Angular 17 ya estuvieron incorporando los signals, ya en Angular 18 están emitiendo algunas funcionalidades extras y entonces vamos a ver un poquito más o menos por dónde van y qué es lo que le faltaría más o menos pendiente. Primer punto de los importantes. Tenemos una nueva página, ¿vale? Que en este caso, como veis, la tenemos configurada por aquí. Vamos a ponerlo en modo oscuro. Sería la página de Angular.deb. Esta nueva página, que antes estaba en modo beta, es la página donde nosotros podemos ver la parte de la documentación específica de Angular, ¿vale? La han modificado entera. Ya tienen la parte de documentación, tutorial, spray one y todo rollo. Por si queréis llegar a utilizarlo, podéis seleccionar la versión que estáis utilizando de Angular, desde la versión de Angular 2 hasta la versión actual, que sería Angular 18. Y esto sería la nueva web principal que nosotros tenemos para poder funcionar. Siguiente punto. Una de las cosas que a nosotros nos ha costado bastante sería la posibilidad de poder realizar lo que es la carga del HTTP client module, ¿vale? Entonces, en este caso, tenemos que meter un cambio dentro de la configuración, dentro del fichero app.conf.ts de nuestro proyecto, para poder realizar lo que sería la carga a través de la función de provideHttpClient, a ver decir, a paréntesis, ¿vale? Como veis, tenemos que importarla y viene del arrobaangular barra common barra http. Sin este cambio, la aplicación no va a ser capaz de poder compilar, o sea, que sería casi lo primero que tendríais que hacer con el tema de las actualizaciones una vez que actualicéis lo que son las dependencias. Respecto al uso de signas, como veis, hay algunas cositas que van a cambiar. Yo he visto un nuevo cambio, que, por cierto, no lo había visto, que teóricamente venía de la versión 17, que es el uso de effect. Sería algo parecido al useEffect que tenemos dentro de React, donde lo que nosotros vamos a hacer es que, asociados a un signal, cada vez que cambia un valor, podemos asociar una determinada función. Otra de las cuestiones interesantes que han introducido sería la posibilidad de poder crear lo que serían los input. Es decir, esto lo que va a intentar hacer es sustituir el uso de los arroba input que teníamos manejados hasta ahora, a través del uso de una signal con la introducción del método input dentro de core, que nos va a permitir poder recoger parámetros directamente como una propiedades a la llamada de los métodos, bueno, de los componentes que nosotros hagamos. Lo mismo ha pasado con el tema de model. Model ahora nos va a permitir que model sea una especie como de input-output, que nos va a permitir poder sincronizar datos que están ocurriendo dentro de un componente hijo para poder interactuar con datos que están desde fuera de ese componente hijo, por ejemplo, en un componente padre. Entonces, en este caso, sería una función llamada model, otra vez que está incorporado dentro del Angular Core, que nosotros tenemos configurado en este caso. Podemos realizar queries sobre los datos que está manejando a nivel interno, a través del DOM, dentro de un determinado componente, es decir, al DOM que maneja el componente a nivel interno. Entonces, se van a incorporar un par de métodos, que en este caso sería el ViewChild y el ViewChildren, que nos van a devolver, por un lado, o bien un signal de un element ref o un defined, ¿vale? O bien un signal del componente que nosotros tengamos dentro, ¿vale? Entonces, simplemente vamos a utilizar esto como una especie, como de, para que me entendáis, ¿no? Como una especie de document.getElementById, ¿no? O getQuery. Podemos hacer queries dentro del elemento y nos devolverán, en vez de devolvernos elementos individuales, nos devolverán signal sobre esos elementos. Otro de los cambios que son interesantes es que se han incorporado la posibilidad de poder suscribirse a los eventos de los controles que nosotros tenemos dentro de formularios. ¿Esto por qué os comento esto? Pues porque van a colocar un montón de cambios para poder cargarse a ZoneJS. Entonces, estos son como cambios base que ellos necesitan para poder funcionar, para empezar a realizar los dos cambios más importantes que faltan para la incorporación de signals dentro de Angular para poder quitarse ZoneJS. que son rehacer toda la parte que tiene que ver de los formularios, sobre todo la parte de formularios reactivos, y luego, por el otro lado, lo que sería el sistema de manejo de lo que sería el sistema de navegación, lo que sería el ángulo de las rutas, lo que sería la navegación por rutas dentro de Angular, ¿vale? Entonces, en este caso, son las cosas que os faltarían. Supongo yo que en las versiones siguientes, en la versión 19, veremos avances en este aspecto. Por otro lado, el sistema de control flow, que tenemos disponible desde la versión anterior, en la versión 16 y 17 de Angular, se considera ya estable, o sea que ya podéis utilizarlo dentro de las plantillas sin ningún tipo de problemas, esto arroba if, arroba for, tal como lo que hemos hecho nosotros en este caso. Se ha liberado la versión 3 de Angular Material, que teóricamente debería ser más compatible con el uso de temas, ¿no? Un poquito más personalizable, y pues eso, ya están empezando a utilizar lo que sería el control de flujo que liberaron en Angular 16. Entonces, es un único Angular Material, tiene ya un soporte bastante decente, sobre todo en la siguiente parte, que vamos a ver, que sería la parte de server side rendering e hidratación. En este caso, si os dais cuenta, pues eso, el server side rendering está siendo utilizado ahora mismo por las informaciones que tiene Google, aproximadamente por un 76% de las aplicaciones Angular, y se han incorporado una serie de ventajitas, ¿no? En el tema de las Angular DevTools a la hora de poder detectar cómo se cargan estos componentes híbridos, o de hidratación, ¿no? o de hidratación parcial dentro de los sistemas, ¿no? Para que visualmente puedes ver si ha cargado, si no ha cargado, si está cargando, o lo que sea, ¿no? Dentro de las Angular DevTools, una especie de layout, ¿no? De un overlay que se coloca por encima del sistema, que te va pintando los componentes y te dice, pues eso, con colores, ¿no? Cuales están cargados, no cargados, o han fallado dentro de su carga. Y luego, todos los componentes que son de Angular Material 3 y del CDK, se supone que ya se podrían llegar a utilizar sin problemas con este nuevo sistema de hidratación, ¿vale? Como vemos, claro, una de las fallos, ¿no? Que tiene estos sistemas de hidratación es que hay veces que tarda desde que tú tienes cargada la página hasta que finalmente la página está totalmente hidratada con todos los componentes que necesita. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a lo mejor las interacciones que realiza el usuario sobre la página pueden llegar a tardar en utilizarse y es posible que se pierdan. Entonces, para esto, lo que han manejado es lo que ellos llaman un Event Replay. ¿Qué hace? Lo que va es que van grabando las interacciones que hace el usuario con la página. Cuando termina de hidratarse ya la página lo que hace es una especie de replay de los eventos que ha disparado el usuario sobre los componentes que tiene configurados y para que así no se pierdan, ¿no? Esos clics o esas acciones que realiza el usuario dentro de la página y mejorar un poquito lo que sería el sistema de interacción con parte del usuario o lo que sería la parte de User Experience. Por otro lado, otro de los bug típicos, ¿no? O de los issues típicos que tiene Angular desde hace mucho tiempo es la posibilidad de poder definir un contenido por defecto dentro del ng-content. Bueno, pues que sepáis que ya podéis colocar un contenido por defecto dentro del ng-content cuando estéis cargando los componentes como tal, ¿no? Por otro lado, otra de las sistemas principales es que cuando realices el proceso de actualización de Angular 17 a Angular 18 vas a tener que actualizar al nuevo sistema de compilación y ejecución de las aplicaciones de tipo Angular que está basado en Vite y en Sbill, ¿vale? Que es un sistema mucho más rápido tanto a la hora de instalar y de configurar como de ejecutar lo que sería toda la parte correspondiente a la gestión del ng-serve es decir, la parte de desarrollo y del ng-build que sería la parte de compilación de la aplicación entonces tienes que hacer como ese proceso para poder lanzarlo. Te lo pone como opcional pero bueno, yo recomendaría que lo pusierais yo no tenía ningún problema a la hora de arrancar las aplicaciones dentro de ese caso. Y luego, últimas partes que están haciendo pues eso, ahora están utilizando TypeScript 5.4 están metiendo el uso de funciones para el tema de la redirección de rutas están integrando algunas cosas interesantes en la OJS que sería como el NextJS de Angular con algunas cosas como componentes en un solo fichero han anunciado pues eso, que en YouTube están utilizando el tema de la reactividad de Angular y luego pues que están trabajando con sistemas de integración pues con Vite, con NX, con Cypress, con Papeteer, con Storybook a la hora de documentar los componentes, probarlos y el tema de compilación y todo el rollo. Entonces, como resumen, ¿qué tendríamos ahora más o menos en este caso? Pues resumido, muy resumido, están dando todos los pasos necesarios para cargarse el sistema de reactividad que tienen de Angular hasta ahora que sería la parte de ZoneJS, ¿vale? Entonces están incorporando un montón de funcionalidades con esa vía. ¿Se puede activar ahora? Se puede activar y se puede quitar pero muchas de las cosas que hace uso de Zone todavía no se han migrado, o sea que la idea es que lo van a hacer en las siguientes versiones. Así que nada, espero que os haya gustado este resumen de las novedades de Angular 18 así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, gente.